hola qué tal cómo estás pero hoy te encuentres bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance semanal de lo que estaremos viendo en minas de pasión donde estaremos viendo que fidel estará buscando orlando en el cual esta vez adelaida se siente bastante presionada y bastante nerviosa al enterarse que él se encuentra en un lugar que ella y sobre todo porque lo pueden descubrir ya que también estaremos viendo que lo que estará pasando es que entre leonardo y victoria hola qué tal cómo está surgiendo una química pero realmente le queda a un vídeo más de tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de minas de pasión donde estaremos viendo que esta vez ya basta de tanta arrogancia que ella es una persona hecha y derecha pero esta vez a la edad se encuentra con orlando y se pone bastante nerviosa de que fidel la pueda descubrir porque ahora sus planes se vendrían abajo ya que también estaremos viendo que ahora leonardo le comenta a emilia que han hecho un buen equipo y sobre todo que espera y si está roberta por todo el daño que se empieza a enamorar sobre todo quien realmente es emilia pero déjame saber en un comentario fuerte es que esta vez entre leonardo y victoria vaya a surgir algo más que simplemente un enfrentamiento yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día